¡Ayuda, po! ¡Ayuda! De espalda te sale más fácil, de espalda aquí. Sí, sí. Eso, de espalda chiquilla. Bien. De espalda, chicos. De espalda, chiquilla. Rueda, rueda. Mirándose allá. Eso. No, no, ahora acá. Ahora hacia acá. Aquí. Eso. Bien, bien, chiquilla. Eso. Eso. Súper, bien. Vamos, Sufi. Tú puedes. Hola, Sufi. Eso. ¿A dónde vamos? Eso. Claro. Sí. Es. Gracias.